¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos con un nuevo video para el canal. Hoy voy a estar probando este jugo de bebida, no sé qué sea. Es un té. Vamos a probar este té Lipton. Este té Lipton, pero no el té que todos sabemos. Es un té negro sabor durazno. Yo nunca no lo probé. Yo nunca probé el té negro. Así que ahora en este mismo video lo vamos a probar. Ok, vamos a abrirlo. Obviamente aquí tiene esto para abrirlo. Un, dos, tres. Uy, huele rico. Huele a durazno. Ok, lo vamos a probar en uno, dos, tres. Mmm, esta sí me gustó. Sabe como una mezcla de té negro y durazno. No, no me gustó tanto. Vamos a darle un... ¡Ocho de diez! Ocho de diez le doy a esta. No me gustó tanto. No me gustó tanto. Aquí está la Lipton. No se la recomiendo tanto. Igual... Bien. Es como, no sé, como una... Como la Nordic. ¿Ustedes conocen la Nordic? Ok. No, para los que no conocen la Nordic, es como una bebida... Como ese color. Era una bebida. Aquí está la Lipton. Vamos a probar otro traguito más. Bueno, pues hasta acá el video de hoy. No olviden dejar su like, suscríbanse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Chao! Síganme para más. ¡Gracias! Si. ¡Chao!